Ya escuchamos este tipo de música y sabemos que estás aquí. ¿Cómo anda, don Shami? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un placer estar contigo para informar todo lo que está sucediendo en el fútbol boliviano. Ya estamos viviendo situaciones muy surrealistas, porque es cierto que el prestigio de los dirigentes del fútbol es muy cuestionado. Nada grato para algunos que siguen y siguen el fútbol boliviano, pero yo creo que con la participación desde el mes de mayo del año pasado, cuando aparece en la palestra Gary Soria, yo creo que esto se ha elevado a un nivel de desprestigio inimaginado. Ni las fábulas de Sopo se animan a tanto. Porque, como tú decías cuando estábamos fuera de cámaras, yo creo que esto es digno de un estudio de especialistas en la salud mental. No hay cómo informar a la gente todo lo que está sucediendo. Yo creo que necesita tratamiento psicológico el presidente de Bilsterman y el abogado definitivamente un tratamiento psiquiátrico. Como dirían ahí algunos amantes de los cómics, creo que al abogado hay que llevarlo al asilo de Arkham, para que ahí sea tratado, porque lo que está sucediendo es increíble. Yo creo que a estas alturas el presidente de Bilsterman, no entiendo cómo no dimensiona todas las decisiones que está tomando y todo lo que está sucediendo a su alrededor. El abogado tiene toda Cochabamba en contra de él. Ayer lo esperaron en la Federación Boliviana de Fútbol hasta las 10 de la noche. O sea, no le dejaron salir de las instalaciones. Acá en La Paz. Acá en la ciudad de La Paz, porque querían, claro, reprocharle toda esta situación tan difícil que está viviendo el club. Entonces, esto es algo que nunca lo habíamos vivido antes. O sea, ya va dos días fuera de Cochabamba. Ya va dos días. Incluso ayer los hinchas de Bilsterman se organizaron para ir a esperarlo al aeropuerto de Bilsterman, porque había la información de que Gary Sori iba a llegar aproximadamente a las 7, 8 de la noche y estaban congregados en el aeropuerto de Cochabamba. Pero resulta que se fue en flota. Ah, no, se fue en flota. Esa es la información extraoficial. Falta saber si es realmente así o todavía permanece en la ciudad de La Paz. O sea, los madrugó, diríamos. Sí. Pero acá estaba en la Federación Boliviana de Fútbol y ahí no lo dejaron salir. No lo dejaron salir porque la reunión se dio aproximadamente a las 2 de la tarde, entre 2, 3 de la tarde. Y los hinchas que residen en la ciudad de La Paz, pues, fueron hasta las oficinas de la UTB, donde están también las oficinas de la federación. Estuvieron afuera, claro, exigiendo la renuncia de Gary Soria. Y como estuvieron concentrados alrededor de unos 50, entre 40 hinchas, pues, se permanecieron hasta ver o tener la oportunidad de que él salga. No salió. Incluso el presidente de la federación dijo, bueno, no pueden salir. Hay gente que los está esperando allá afuera, pues, que se queden a dormir si es necesario. Pero nos han informado que aproximadamente a las 11 de la noche ya no habría nadie alrededor de la federación. Así que se retiraron tanto el presidente como el abogado. Ahora, revisaba las noticias deportivas de Ahora el Pueblo de esta mañana. Claro, una gran parte aquí está dedicada al cuadro aviador, a Bilster Mann. La Federación Boliviana de Fútbol no le adelantará ni un peso a Bilster. Esa era la intención, por eso llegó Gary Soria. Y abajo dice, Soria denuncia mal manejo de los exdirigentes. Apuntó a Grover Vargas, alias El Amoroso, ¿no? Ese es El Amoroso. Ese es El Amoroso. Pero a la hora que se acuerda de él. Y Mario Guaman. A ver, nosotros hemos hecho el seguimiento ya hace bastante tiempo, Diego, y nosotros en el programa del Deportivo hemos mostrado imágenes cuando este señor Gary Soria no era presidente de Bilster Mann. Ni siquiera sabíamos quién era, pero él se reunía con El Amoroso, estoy hablando de Grover Vargas, cuando era presidente. Tenemos imágenes cuando él está dentro de su domicilio con otros exdirigentes y reunidos con El Amoroso. Claro, posteriormente ya fue nombrado como único candidato, nominado presidente y ya pasó. Pero incluso Alex Yucra tiene imágenes del año pasado cuando el señor Gary Soria formaba parte de los festejos de Bilster Mann cuando se celebraba su nomástico de la institución. Entonces, que venga a decir a estas alturas que Grover Vargas está detrás de esto. Yo creo que estamos pecando de ingenuos. O sea, él ha sido parte o en su momento ha tenido conversación. Él siempre supo cuál era la realidad del club. Él siempre supo que si se metía en este problema iba a ser muy difícil salir a flote. Y bueno, ahora está pagando las consecuencias de sus decisiones, tal cual. Ahora, ¿cuánto tiempo ya está Gary Soria como presidente de Bilster Mann? Está desde el 30 de mayo. Oficialmente desde agosto cuando fue nombrado a través del Comité Electoral de la Federación. Pero desde el 30 de mayo, cuando la asamblea lo nomina como único candidato, ya comenzó a tomar decisiones. Al día siguiente ya estuvo en la ciudad de La Paz pidiendo a la federación que descongelen los recursos de la institución. Porque antes de que se dé esa asamblea, Bilster Mann no podía hacer uso del dinero que le correspondía. ¿Por qué? Porque habían enviado una carta a los socios impidiendo de que la federación les entregue ese dinero. Y bueno, él llegó hasta la ciudad de La Paz el 30 de mayo, o el 31, o el primero si no me equivoco, y bueno, gestionó aquello y ya comenzó a tomar decisiones a nivel institucional. Ahora, lo lógico cuando arranca una nueva directiva, casi de manual, es hacer una auditoría a la saliente. ¿Hubo o no hubo auditoría a Grover Valls? Es que ese es el gran problema de las instituciones deportivas, Diego. Ese es el gran inconveniente. Y yo no sé por qué si esto es una cuestión de, a ver, yo soy candidato, en determinado momento me nominan, soy presidente, pero no se da a estas auditorías externas. O sea, no hay. O sea, si yo voy a ingresar a una institución que debe más de 5 millones de dólares y no tengo en claro qué terreno estoy pisando, pues no ingreso. Si soy una persona responsable, soy un administrador, o en este caso un inversionista serio, pues no lo hago. O sea, es algo lógico y básico, ¿no? Pero en el fútbol sucede todo este tipo de situaciones tan anormales, ¿no? Que ingresan sin saber qué terreno están pisando, cuánto dinero se debe, y bueno, dicen que van a invertir, pero sabemos que eso no se da. O al menos con el señor Garizoria no se lo ha demostrado. Ahora, casi un año después, en un escenario contra las cuerdas, Soria sale a apuntar a Vargas, ¿no? Y dice, bueno, los grandes culpables son los exdirigentes. Vaya, se acaba de enterar que es complicado. Claro que Vargas tiene un grado de culpabilidad enorme, nadie va a dudar de aquello. Pero hay que tomar en cuenta esto, de que él se reunía, él sabía, él tenía conocimiento de toda esta situación tan caótica que vive Wilsterman. O sea, no puede decir, no, es que me dejaron un club quebrado. Pero claro, él sabía que estaba quebrado cuando decidió manifestar o comprometerse a errogar 1,5 millones de dólares en la primera semana y en la segunda otros 1,5 millones, y nunca lo hizo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno puede pensar en relación a qué es lo que pasa en las instituciones deportivas, pero definitivamente el hecho de que, desde mi punto de vista, el hecho de que no se respetan los estatutos, porque se los pasan por encima, los pisotean, y tampoco hay un control o mecanismos de fiscalización para ver qué decisiones toman en función de qué los dirigentes, y ahí comienzan a desquebrajarse las instituciones y luego aparecen en ruinas. ¿Y la novela en qué va a continuar? O sea, lo que ha dejado claro ayer, no sé si lo podemos dejar para el final el partido de Oliver Reddy, que a propósito ayer empató con Atlético Tucumán. Lo podemos escuchar al presidente Gary Soria, porque claro, es algo que choca a los bilstermanistas y a los socios, porque se aferra a su cargo, no se va a ir, o al menos eso es lo que dijo ayer, después de la reunión con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. A continuación en sus pantallas. Todo bilstermanista, todo cochabambino, todo amante al deporte está preocupado por el tema de nuestro querido bilsterman, pero quiero decirles que mi persona ha analizado muchos aspectos en el tema de renuncia para nuestro querido bilsterman, hemos analizado todos los aspectos posibles y creemos que es irresponsable renunciar, ya que dejaríamos un vacío legal, y mínimamente se tendría que llamar a elecciones inmediatamente y las elecciones tardarían como mínimo 45 días. Y en esos 45 días, Milsterman no va a poder habilitar jugadores, no va a poder realizar ningún tipo de contrataciones, así que creemos que mataríamos a nuestro club. En ese sentido, por tema de responsabilidad, mi persona no va a renunciar, va a continuar en el club, y quiero pedir a toda la gente que ha estado golpeando, y lo voy a decir públicamente con nombre, con nombres, el señor Grover Vargas, el señor Grover Vargas, Mario Guamán, Duzan Valderrama, y todas esas personas que han estado haciendo daño al club, que supuestamente están ayudando al club, hoy en día son los principales responsables de dañar a nuestra institución. Bien, ahora, Diego, ¿por qué decimos en su momento de que esto es digno de un estudio psicológico? Porque uno no entiende cómo una persona no puede tener esa capacidad de discernir lo que está sucediendo a su alrededor, o en todo caso uno piensa que el abogado es el que tiene hipnotizado a su presidente y le hace hablar estas cosas que a estas alturas no encajan dentro de la realidad, porque el equipo está mal, no les pagan a varios jugadores hace casi un año, los jugadores se han peleado con el entrenador, la federación no les va a dar recursos, tiene toda Cochabamba en contra, entonces aquí no hay que solucionar, o como él dice, yo tengo un plan para salvar la institución, voy a gestionar recursos, eso se ha demostrado que no es así, que no tiene dinero. O sea, si va a gestionar es porque no tiene. No tiene dinero, ¿no es cierto? Además recordemos que el año pasado, por ejemplo, antes de que finalicen el campeonato, no podía pagar ni siquiera un sueldo entero, o sea, no podía pagar un porcentaje que él se había comprometido y en una siguiente reunión quería pagar el porcentaje del porcentaje que se había comprometido. Entonces estamos hablando de una persona que es insolvente desde todo punto de vista y eso con los hechos ya se ha puesto de manifiesto. Entonces él sale como si nada a repetir un mismo discurso, un cassette que seguramente es obviamente escrito por su abogado y obviamente la situación así no va a mejorar. No va a mejorar y a mí la verdad esto entristece, porque en su momento se ha demostrado que la pérdida de San José ha sido un déficit para el fútbol boliviano y la pérdida de Bilisterman va a ser lo propio, va a tener un impacto muy negativo en el fútbol boliviano y creo que de eso no se están dando cuenta ni los dirigentes y qué se puede esperar de Gary Soria y su abogado. Ahora, un Gary Soria que se aferra a su cargo y que tiene una directiva totalmente destruida, diríamos, ¿no? Han renunciado, me decías. Cuatro, cuatro de sus dirigentes. Cuatro de siete. Sí, cuatro de siete. Tenemos entendido que uno más habría renunciado en las últimas horas. Julio Torrico, que es el primer directivo que se puso en oposición a Gary Soria, es el que todavía permanece en el cargo de primer vicepresidente. Tenemos entendido que hay uno más, pero prácticamente se ha desarmado, se han bajado todos del barco y extraoficialmente se dice, queridos amigos, de que la federación podría tomar cartas en el asunto en una posibilidad de llamar a elecciones si es que abandonan todos los integrantes de su directorio. Y ese tribunal de honor que se reunió la anterior semana, creo, en Cochabamba, en el coliseo de la Universidad Mayor de San Simón, que hubo gritos, todo en el que quedó. Esa era una gran pregunta para formularle ayer al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Estuvo nuestro compañero Marcos Arabia presente en la conferencia. No le dejaron tampoco preguntar qué pasa, o sea, qué tuición tiene o cómo recepciona la federación las distintas cartas, porque el tribunal de honor lo ha desconocido. Le ha quitado todas sus atribuciones como presidente a Gary Soria. ¿Y cuál es la opinión de la federación en relación a eso? Porque tenemos entendido que el año pasado los estatutos de Bilsterman han sido avalados y adecuados, o han sido adecuados y avalados por la Federación Boliviana de Fútbol. Y ayer el director ejecutivo de la federación decía que esto se va a mover en torno en el marco de lo que dice la normativa y los estatutos. Entonces, si los estatutos le dan cierto poder y atribución al tribunal de honor, entonces la federación también tendría que hacer, o tendría que darle la venia y el respaldo al tribunal de honor. Entonces, veremos qué es lo que sucede y en su momento si la federación puede responder estos temas legales que son muy importantes y que pueden destrabar esta situación. Ahora, un Gary Soria que ha estado dos días desde que, diríamos, estalló lo peor en cuanto a movilizaciones, se fue calentando el escenario, dos días en La Paz, por el momento extraoficialmente se dice se fue en flota a Cochabamba, o sea que ya habría vuelto a Cochabamba, que no la debe tener nada fácil. Sí, no la debe tener nada fácil porque tiene toda la ciudad en contra de él. Yo no sé si él está esperando que aquí suceda una avería, una desgracia, o que vayan en contra de su integridad física. No sé si eso está esperando. Tenemos entendido que la familia ya le ha aconsejado de que de una vez renuncie a su cargo. Por eso te digo, o sea, tanta influencia tiene el abogado en el señor Gary Soria que no se da cuenta la situación que está viviendo, pregunto yo. Entonces, no sé qué es lo que está esperando. No sé qué es lo que está esperando. Hoy, hace poco nada más, uno de los hombres más importantes o uno de los jugadores más significativos del plantel aviador, Serginho, el brasileño, acaba de despedirse, dio su última conferencia y también fue sensato con los hinchas. Él manifestó, yo me voy porque no hay futuro en la institución. O sea, prácticamente dijo, dejen morir al club. Por eso también yo me estoy yendo. Porque si me quedo, me tienen que pagar al menos seis meses de salario que me deben y eso sería provocarle un daño económico desde mi parte a la institución. Así que por eso me voy. Entonces, el equipo está mal, no hay entrenador o el entrenador en algún momento va a tener que renunciar porque tiene a todo el equipo en contra. O sea, no hay un horizonte que pueda, o no hay una luz al final del túnel, como se diría, Diego. Todo está de cabeza. Y todos los escenarios, es como la tormenta perfecta, ¿no? Todo se está alineando. Jugadores en contra del técnico, o bueno, el técnico en contra de los jugadores, una directiva totalmente cuestionada y casi destruida, financieramente liquidados y arrancarán con menos seis puntos. Sí, y esto obviamente nos tiene que llamar a la reflexión, Diego, queridos amigos, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que un equipo tan grande o tan representativo de nuestro país como Bilsterman ha sido uno de los primeros equipos en participar en Copa Libertadores, tiene 15 títulos, ha sido el último equipo en torneo internacional en la Libertadores en llegar a una instancia importante, llegó a cuartos de final. Después de Bilsterman no tenemos otro equipo que haya marcado cierto rendimiento en torneo internacional. Y que en los últimos cinco años ha recibido más de 20 millones de dólares y ahora resulta que debe nueve. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestras instituciones? ¿Qué están haciendo con el dinero los clubes? Yo recordaba con Juan el otro día, comentábamos que hace tiempo se quejaban tanto los dirigentes de que no tenían economía o que no tenían ingresos y recursos, pero con la televisión han triplicado sus ingresos, pero ahora deben más que antes. Entonces hay una responsabilidad en la administración de los clubes que obviamente tiene que cambiar y nos tiene que hacer reflexionar. Ahora, esto es lo que decía Gary Soria en relación a esta situación tan crítica, porque le dice, o sea, todo está mal. Y por qué todo está mal, le hacían la pregunta. Y bueno, según el presidente Bilsterman, esto es culpa ahora también de los jugadores del plantel. Queremos decir que hay una huelga de jugadores que lamentablemente está siendo promocionado por el señor Paniagua mediante el jugador Pipo Jiménez. Hay que decirlo claramente, porque el señor Pipo Jiménez mediante el señor Paniagua está incitando a la huelga y nosotros como Club Bilsterman no vamos a permitir eso. Vamos a tomar medidas drásticas y creemos que nuestro club no tiene que estar en esta situación. Pipo Jiménez lamentablemente es un capitán negativo. Quiero decirlo así porque nosotros conversamos a finales del año pasado con él y él nos pidió aumentar su sueldo y que le hagamos un contrato de cuatro años más. Y cuando todos sus compañeros estaban reduciéndose el salario, él pidió el aumento y obviamente que no le aceptamos. Y bueno, desde ahí vino la mala hazaña hacia nosotros. Inicialmente el tema era con Pipo. Pipo Jiménez generó un grupo de cuatro personas para realizar esta huelga y son las cuatro que nosotros habíamos anunciado que íbamos a retirarlos. Pero como ellos indican, si se va uno, nos vamos todos. Entonces nosotros estamos analizando el tema de prácticamente que se vayan todos los nueve. Así que, así es. Tenemos que hacer respetar nuestra institución y no es que venga un jugador acá y que él venga a elegir técnico, falta el respeto a la directiva, pida aumento de salario, luego se haga el víctima y cree convulsión para hacer huelga en el tema Bilsermann. Bien, ahí está el presidente diciendo de que, bueno, ahora si la situación del club está así al borde del barranco, tiene que ver por los jugadores que le están haciendo huelga. Bueno, les debe casi un año a algunos, otros más incluso, y no ha cumplido ninguna de sus promesas, no ha cumplido ninguno de sus compromisos y por eso el equipo y el plantel se le ha ido en contra, ¿no? Porque ya no creen en él, porque nunca ha demostrado ser un hombre serio y responsable como directivo. Ese es el principal punto. Ahora comentábamos, Diego, de que, por ejemplo, ayer Marco estuvo presente en la conferencia y un común denominador en las entrevistas que le hacen a Gary Soria es que Gary Soria nunca responde de forma concreta. O sea, le preguntan algo y se va por las ramas, no dice, no explica nada. Entonces, ayer cuando le hacían la consulta sobre qué plan tiene, o sea, no puntualizó ni explicó el mismo y ahí Marco dijo, pero explique el plan, o sea, dé detalles del mismo. Y claro, ahí se generó un alboroto, otros periodistas no le dejaron seguir consultando. O sea, los mismos colegas censuraron a nuestro compañero Marco. Claro, Marco prácticamente intervino porque no respondió la pregunta como tal de otro colega. Entonces, Marco dijo, a ver, responda la pregunta, por favor. Y ahí los colegas dijeron, no, que no, que hay que respetar un orden. Entonces, ya no se pudo tener una respuesta concreta de la situación. Y eso es una, y esto obviamente nos llama a la reflexión, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los dirigentes, cuando se les consulte algo, pues se vayan por las ramas, ¿no? Te responden lo que has preguntado y a veces el periodista también se queda ahí, ¿no? Satisfecho con lo que le ha dicho. Y claro, en esta oportunidad y teniendo ya la experiencia y el conocimiento del tema, entonces Marco estaba buscando respuestas concretas de parte del presidente. Claro, pero los mismos, aquí el que no quiere responder generalmente es el dirigente. Eso está bien. Pero que los mismos colegas censuren a otro colega y le digan, no, no, deja que nosotros le preguntaremos de qué color es la bandera del Wilter, más o menos, para no incomodar, entonces eso ya raya en lo absurdo y en lo que hizo el periodismo, esto va por mi cuenta, corre por mi cuenta, hizo el periodismo deportivo históricamente en este país, sobre todo en Cochabamba ahora con Wilterman, recién están reaccionando, entonces, pero esta autocensura a los colegas para no preguntar respecto a la situación financiera, a las deudas, no incomodar a los dirigentes, al exdirigente y al actual, bueno. Sí, y este es un problema que también Yucra ya lo ha vivido. Y lo ha vivido el año pasado, cuando el año pasado tuvo una oportunidad de preguntarle a Grover Vargas cuál era la situación real de la parte económica del club, y bueno, Grover Vargas quiso caricaturizarlo a Yucra, lo trató mal, lo trató de sonso útil, y claro, el periodismo en ese entonces lo tomó muy a la ligera cuando estábamos tratando de abordar un tema muy neurálgico, que es muy importante el manejo, o sea, ahí comienza todo, o sea, el problema financiero es importantísimo a la hora de entender por qué los clubes están como están y por qué el fútbol no es representativo en nuestro continente, pero si no cambiamos esa mentalidad y nos sumamos a la alegría de solamente festejar títulos y decir, ah, somos campeones, o que hemos llegado a octavos o cuartos de final, y con eso estamos contentos, no, yo creo que la cosa no va a cambiar. Ahora, otra característica y otro patrón del señor Gary Soria es que las mentiras han sido totalmente constantes, y ayer llamó la atención que salió en conferencia de prensa, como lo escuchamos, a decir que él no había venido a pedir dinero, no llegó a la Ciudad de la Paz, perdón, no llegó a la Ciudad de la Paz a solicitarle dinero y a pedirle y rogar dinero a la federación, entonces tuvo que salir el presidente y decir todo lo contrario, todo lo contrario y que ellos no están en la posibilidad de darles el dinero que les corresponde por derechos de televisión porque no lo ven prudente. Escuchemos la palabra del titular de la FBF. Cuando hemos tocado el tema económico, hemos sido enfáticos y claros, mencionar que la federación no va a poder disponer de recursos provenientes de derechos televisivos hasta no tener las garantías y la seguridad de que el Club Wisterman va a participar del torneo de la gestión 2023 y, más aún, permanecer en dicho torneo. Entonces, todos esos aspectos han sido expuestos con mucha transparencia, mucho diálogo de ida y vuelta, entonces ellos indican que tienen un plan estratégico para levantar a la institución y salir de esta crisis y también la federación ha expuesto y ha brindado todo el apoyo para que las partes puedan sentarse a dialogar y sumarse a salir de esta crisis. Bien, ahí está, claro y concreto, la federación no les va a dar dinero porque no garantiza nada esta directiva de Wisterman y que incluso, esto es muy importante de lo que dijo el presidente, de que en algún momento ellos dudan de que Wisterman pueda participar de los torneos que están programados o que pueda permanecer. Es decir, que ya lo ven a Wisterman en esa posibilidad de que pierda la categoría. Y hoy el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol va a sostener una reunión. Seguramente tendremos novedades y mañana te las voy a contar, Diego. ¿Qué novela? Sí, es una novela que parece que no tiene fin. Parece que llegamos a un momento tan alto donde dices, bueno, de aquí en adelante yo creo que no va a pasar nada más extraño y anormal, pero sucede. Es que es el fútbol boliviano, ¿no? Es el fútbol boliviano que al último uno reniega, trata de entender la situación, pero al último solamente ya queda tomarlo de la manera más, no sé, jocosa o ya no amargarse en la vida porque te da situaciones increíbles, pero esto producto de una directiva que definitivamente no tiene conciencia, ¿no? Tremendo, tremendo. A ver, veremos hasta cuándo, Dura. Sí, veremos qué es lo que sucede y esperemos de que la federación también sea sensata a la hora de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que a estas alturas no vale la pena que Bilsterman juegue esta temporada 20-23. Ya hemos pasado ese momento tan difícil con San José, cuando los muchachos tenían que prácticamente vivir de la caridad. Cuando tenían que jugar en otros departamentos, los refugiaban, los alojaban, les invitaban a almuerzo, los propios equipos les compraban pizza a los jugadores. No, fue una situación, pero lamentable. Y yo creo que los dirigentes del fútbol boliviano no quieren volver a repetir aquello porque eso es malo, te desprestigia a nivel internacional, no dice nada bueno. Entonces, que Bilsterman también pase por ese mismo camino sería lamentable. ¿Cómo podrían hacer? ¿Que piden licencia o es todo walcobo? Simplemente hacer cumplir la normativa, hacer cumplir la normativa. Ayer el presidente también manifestó que hay una segunda combinatoria a cumplimiento de pago. Ya le han restado seis puntos. Hay un plazo establecido para volver a hacer cumplir esa combinatoria. Si no lo cumple, son menos seis puntos. Y en una siguiente notificación ya es pérdida de categoría. Entonces, hay que hacer cumplir la norma sencillamente, Diego, y las cosas se van a ir encaminando. Muy bien, vamos con lo último. Ayer, Always Ready empató 1-1 con Atlético Tucumán. Recordemos que está en su gira en Argentina. Jugó un partido, el primer partido que jugó fue ante Atlético San Martín. También empató 0-0. Y bueno, la dirigencia retorna a la ciudad de La Paz y al alto contentas o contentos porque, bueno, empatarle a Atlético Tucumán, que en algún momento fue protagonista del campeonato argentino la temporada pasada, pues te genera cierta motivación. Este es el primer gol del partido, el desborde de Reyes. Y Dorni y Romero aprovechando un descuido del portero, que da el rebote en el área de portero, cuando se supone que ese es un lugar donde tiene que dominar el golero. Y aparece Dorni y Romero para marcar el primer tanto del partido. Minuto 3 del compromiso, estaba ganando el equipo millonario. Pero no va a durar mucho la alegría. Es una buena jugada. El centro, el rebote que da el golero. Y ahí está Dorni y Romero, uno de los jugadores de República Dominicana, marcando el primero del compromiso. Ah, tremendo, lleno el estadio, ¿no? Sí. Y la transmisión impecable. Impecable. Muy bien. Ha sido transmitido el partido por YouTube. Por YouTube. Esta es una de las tapadas de Mosquera, pero aquí va a cometer un grueso error. Otro centro, el balón, área de portero. Y el golero no hace prevalecer la altura y sus posibilidades de jugar con las manos para poder atenazar el balón. Y ahí está Méndez marcando el tanto de la igualdad. Minuto 10. Después se dedicó a defender. Tuvo uno que otro contragolpe. Always Ready. No pudo capitalizar. 10 del primer tiempo. Sí, 10 del primer. O sea, todo se solucionó en los primeros 10 minutos. Sí, así es, Diego. Y bueno, Atlético Tucumán que no jugó con todos sus titulares porque tuvo un partido días previos, así que decidió el entrenador dar un poquito de descanso, mezclar la alineación titular. Así que el partido terminó de esta manera. Y están contentos los dirigentes de Always Ready. No, seguro. De los equipos que hicieron esta gira internacional, es al que creo mejor le fue, ¿no? Así es. En España le fue muy bien. Sí. Fue una gira europea, ¿no? Tuvo diferentes resultados, pero de los que han pisado territorio argentino, le ha ido bien a Always Ready, ¿no? No ha perdido. Bolívar, que fue... No, también Oriente en Chile casi liquidado. Oriente va a jugar, por si acaso, el próximo domingo. Tenemos así. Sí, el domingo juega Oriente con Cerro Porteño en Paraguay. Ya se fueron a territorio guaraní. Sí. Y este sábado juega 10 strongs con el mismo equipo, Atlético Tucumán, pero dicen que para este partido sí van los titulares, así que habrá que ver. Ah, o sea que ya el Tigre se activó en los entrenamientos, en la pretemporada. Sí, está también en territorio argentino a la espera de este partido. Bueno, te saco un poquito de la agenda. Veía los avances este sábado ahí interiungueño, que se ha transmitido por Aviala Televisión. Así es. Pastopata es uno de los finalistas y va a enfrentar a Coroico. Ah, mira. Va a ser uno de los eventos más importantes que vamos a tener el interiungueño, así que todos están invitados. Recordemos que Pastopata viene de vencer, viene de hacer un buen partido y Coroico viene de ganar en los penales. En los penales. Pastopata es uno de los favoritos para ganar este interiungueño, así que va a ser transmisión. Es el domingo el partido. Ah, el domingo. El domingo y obviamente tenemos la presencia de Marcos Arabia, que estará allá narrando todas las incidencias de este compromiso. Bien, buenísimo. Así que estaremos, por supuesto, atentos. Bueno, vamos a transmitir como lo hemos estado haciendo desde ya el año pasado. Bueno, ante año pasado, ya que estamos transmitiendo el interiungueño, es ya prácticamente son parte de la casa, de la familia de Aviala. Así que ya lo saben, queridos amigos, el próximo domingo tendremos la gran final, Pastopata, enfrentando a Coroico en esta gran final de categoría honores. Muy bien, Don Shami, muchas gracias. 13 con 30 en el deportivo, en el número uno de los deportivos. Tendremos muchas novedades. Novedades de la novela, seguro. Sí, 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 la novela y todo lo que tiene que ver con la información de los otros clubes de la división profesional. Ya se ha confirmado, por ejemplo, la contratación de Poveda, el brasileño, que llega a Bolívar. También tendremos esos detalles de este nuevo refuerzo de Bolívar. Buenísimo, Don Shami. Mañana nos vemos entonces cerca a las 10. Ha sido un placer. Estuvo Shami Álvarez hablando y actualizándonos la información deportiva.